muy buenas noches mis amigos y amigas ante todo espero que haya pasado un hermoso lunes 19 de julio 2021 yo te vamos a estar hablando qué pasó con la acción de lucy motors que lo que está sucediendo ya sabemos que ya nos quedan pocos días para este march que hemos estado esperando durante semanas y vamos a estar hablando cómo se ha comportado esta acción porque el comportamiento que estuvo el día de hoy como comportó la acción es muy similar a lo que había dicho que posiblemente iba a pasar en un vídeo que yo hice la semana pasada tomamos a ver sus soportes porque si podemos ver que cabal en su soporte rebotó esta acción entonces que lo que pueda significar mostrar hablando sobre el tema no te pierdas este vídeo porque vamos a tener una idea de lo que pueda pasar antes que llegue el march esto es necesario que sepamos entonces no dudes de suscribirte al canal si no has hecho darle a la campanita para que te edifiquen cada vez que sean los vídeos de bienes y raíces taxis acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal no dudes de suscribirte al canal y destruye el botón que te gusta este vídeo para que más personas puedan ver este vídeo otros destruye ese botón y comenten en la parte de abajo todos mis manos de diamantes y también comenten en la parte de abajo a qué precio piensan ustedes que esta acción va a cerrar lo que es el día del merch ok lo que sería el 23 de julio a qué precio creen que va a llegar yo voy a hacer una encuesta le voy a poner nuestra comunidad pero aquí ustedes también comenten en la parte de abajo si va a cerrar ya el 23 de julio entre los 10 a 15 dólares entre los 15 a 20 entre los 20 a 25 o los 30 dólares y esto es en el día del marcha entonces voy a estar hablando que lo que pueda pasar lo que yo pienso tú no te pierdas este vídeo habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos miremos primero esta resistencia que tiene y está yo lo había puesto lo que es la semana pasada y por eso me gusta ver que miremos si no han visto ese vídeo mírenlo y la iba a hablar sobre que tenía una resistencia aquí cabal y aquí lo vimos y la subrayamos ok y no me dejaría mentir que aquí la pusimos y aquí mismo dio lo que es su recuperación esta acción o que bajo un poquito más de lo que esperábamos pero en ese mismo momento comenzó a recuperarse y aquí podemos ver bien lo que es esta resistencia que tiene ok y esto es muy bueno porque significa que es muy posible que siga este patrón ok aquí vemos un patrón similar y al siguiente día comenzó a subir para arriba lo que ahora yo en lo personal siento que es muy posible que comience a subir los últimos tres días de lo que es cuando llega el marcha entonces aquí tenemos aquí el calendario y es muy posible que comience a subir lo que es martes miércoles y jueves ok este día va a ser muy crucial lo que es el día jueves y lo que yo pienso es que es muy posible que va a llegar a subir y de repente cuando pase el march esta acción va a volver a caer esto lo que yo pienso que va a volver a caer y después va a comenzar a subir hasta que comiencen a lanzar estos vehículos yo creo que en el momento que lancen estos vehículos y sea un éxito allí es cuando creo que vamos a ver esta cantidad este volumen fuerte hay que comiencen a invertir a esta acción y ahí ya siento yo que se va a despejar a unos precios bastante elevados no creo que pase eso antes tú ahorita siento que hay muchos traders siento que ahorita en este momento es más ahorita comprar y vender cuando ya pase esto lo que pueda pasar ahora como siempre mis amigos y mía recuérdense nunca compren o vendan una acción porque lo vean en un vídeo siempre estudia y analicen las acciones a mí me gusta decirles lo que estoy haciendo puesto no significa en ningún momento que lo hagan siempre hay que cuidar el dinero como un bebé y nunca inviertan más de lo que puedan en este momento más de lo que puedan perder tú no que inviertan más de lo que puedan perder porque esta acción no dejan de ser volátiles y en este momento son bastante riesgosas porque esta acción pues todavía no han lanzado los vehículos no tiene ingresos y esto realmente tenemos que estar viendo que lo que pueda pasar ahora aquí sí podemos ver que tenemos aquí ya lo que pienso yo que el twitter de lucy motors va a comenzar a venir y ya puedo comenzar a tuitear más conforme se vaya acercando este march que recordemos que esta acción tiende a subir cuando tú te amo salen nuevas informaciones creo que en estos tres días que se acercan yo me imagino que vamos a comenzar a ver movimiento cerca de lucy motors a esto y esto va a impulsar a que la acción comienza a subir tenemos que tener bastante en claro que bueno ahorita lo que son todas las acciones que tienen que ver mucho con vehículos eléctricos con apó todo lo que es electrónico pues están sufriendo entonces no sólo existía y vi que está cayendo sino que muchas de estas acciones que estamos en las mismas industrias entonces tenemos que ver que han estado sufriendo y pues no han estado subiendo a su potencial entonces tenemos que saber que están en las mismas industrias y pues están haciendo afectadas también entonces todo eso pero tenemos que tener en mente que no están todas hasta el cielo y esto incluye a lo que es y si hay vi ahora yo en lo personal si pienso que a partir de lo que es el día de mañana yo espero ver un movimiento aquí podemos ver que de aquí rebotó y espero que siga este mismo patrón que ha seguido esto es ok y no no creo que pase más de los 28 dólares esto es lo que yo pienso yo creo que va a estar entre los 28 dólares y después se va a regresar yo creo que después de que regresa va a tener lo que es una una revolución a sus precios ya lentamente y establemente ya sabemos que ya va a ser lucimos y sabemos que muchas pero muchas podemos ser muchos van a querer comenzar a agregar a esta empresa porque ya puedo decir que ya no es un spot sino que ya es una empresa y esto le va a ayudar pero ya va a comenzar a subir acorde a lo que demuestra la empresa entonces después de eso los catalíticos que vamos a esperar ya son fechas en cual el vehículo lo comiencen a lo que ya es entregar ok y que comiencen a vender a recibir esto cuando comiencen nuevos a vender y a recibir ingresos creo que esta acción va a comenzar a despegar entonces esto lo que yo pienso que pueda pasar no duden describir en la parte de abajo que lo que ustedes piensan a qué precio va a cerrar lo que es el 23 de julio recuerden que es el 23 de julio el viernes entonces ahí ustedes dígame qué precios al que ustedes piensan de 10 a 15 de 15 a 20 o de 20 a 25 o 30 dólares yo no personal siento que lo que es julio 23 puede estar entre los 15 a 20 entre los 20 a 25 esto lo que pienso que yo pienso que ahí va es cuando comienza a caer en esa fecha yo no personal pienso que un día antes o incluso el día que de las votaciones ese día va a estar alto hasta que ya tengamos los resultados siento que después de ahí van a comenzar a vender esto es lo que pienso sea buen resultado más resultados pero es más más hay un gran porcentaje que van a votar que si hagan march no hay por qué no voten que no entonces en realidad que va a pasar pero sí siento que es más que todo lo que es llevarse a que pase el march y después de eso va a comenzar a reaccionar la acción y después de ahí ya muchos van a comenzar a comprar cuando baje entre los 20 a 25 horas de lo que pienso ahora espero que les haya gustado el vídeo como siempre no deben de suscribirse al canal suscríbanse al canal les recuerdo que en los comentarios pongo dos links o uno de ellos es de mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y el otro nuestro disco está creciendo increíblemente y como siempre digo recuerden que no es imposible que todos los penas de ustedes quieren lo estamos viendo hasta la próxima